Bien, esta es una bolsita de galletitas, la cual aquí tiene una hermosa ilusión mática, pero los amigos de YouTube, tiene los ojitos, tiene la nariz y tiene la boca. Bien, esta es una ilusión mática, ahí ya se ve lo que son los ojos. No queda medir, no queda boca. Vamos a poner de donde él está volviendo la ilusión. Bien. Tiene ojitos, tiene nariz, tiene boca. Vamos a hacer un acercamiento a lo que serían los ojitos. Vean, este sería el otro, esta es la nariz y la boca. Bien, ahí está. Es una ilusión mática. Está precioso. Tiene los ojitos, la nariz y la boca. Ahí está más clarito. Vamos a apagar un poquito las luces para poder verlo mejor. Aquí serían los ojitos. Bien. Hoy está bien hacer el curso. Es una ilusión mática, pero no son viva de YouTube. Ahí está. Los ojos. Vamos. La nariz. Y la boca. Vamos a hacer un acercamiento a la petería bonita. Vamos. Si le peor sales con la reposición de la entrada en la entrada previa, en la entrada real y con el sobrancio libre para gozar el central. Bueno, sí, por favor. Vamos a hacer un acercamiento a la petería bonita. El primer tránsito que tengo que facilitar la petería de acusar un tipo de petería, ¿no? Tres pases para gozar el libro para ver el resultado. El central necesita mucho más crámenes para jugar al ataque, ¿no? El central necesita agilizar el campo. Por eso, por eso, por eso, si no se hacía de buroclas, si también hace 20 pases para no ser articulado. La opción es el chile para compartir con la última jugada, le digo, levanta la cabeza, que estaba ahí, no pida de acusar. La producción, en la media de los objetivos, ahí estamos. Marcelo Maciá. Ahí está. Es una ilusión mática. Es una bolsa plástica. Para regresar. Es una bolsa plástica. Es una bolsa plástica. Y ahí está. Es un pos. En la boca. En la boca. Vamos a ir. Vamos a ir. No, 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 no.